Bueno, que hola, que buenas tardes, que es un gusto ver a tanta gente y tantas caras conocidas. Trataré de no ponerme muy nerviosa. Me presento y presento a mis compañeros de mesa. Lo primero, yo soy Ana. Me toca ser maestra de ceremonias, cuestión que me honra y me abruma a partes iguales. La sesión de hoy forma parte del ciclo de presentaciones de los dos últimos escritos de Ramón Fernández Durán, que se han estado celebrando tanto en Madrid como a lo largo del Estado. Son muchos ya los debates que se han producido, que dan otras sesiones también. Los libros son, que los tenéis ahí en una mesa para que no los tenga, Antropoceno y la quiebra del capitalismo global. Y, bueno, la idea es comentar un poco las ideas que nos propone Ramón a pensar en el futuro que se nos viene y tratar de compartir también posibles salidas para la vida que nos toca. Lo primero que voy a hacer es presentar a mis compañeras y mis compañeros de mesa, aunque falta uno, no sabemos si va a llegar a tiempo. Por orden de intervención, tengo a Lourdes a mi lado, que está en ATAC participando, que es la primera que va a hablar. Luego lo hará Dani, que pertenece a Ecologistas en Acción, aunque es inevitable mencionar que estuvo en los orígenes y desarrollo de la cooperativa bajo el alfarto, está la huerta. Luego hablará Carlos, que junto conmigo participa en este espacio, en Atavagalera. Luego hablará Poma, Paloma, de CGT. Y, por último, lo hará Manolo, de Baladre. Bueno, cada una de estas personas tiene una trayectoria particular dentro de los movimientos y probablemente una trayectoria vinculada también a la vida de Ramón. Imagino que sus intervenciones darán cuenta de ello. Intervenciones que trataremos, y lo digo porque me toca moderar en este caso, que sean cortas. Digo esto porque esta sesión en particular, la que hemos pensado en Atavagalera, además de los comentarios y reflexiones vinculados con los libros de los que se trata comentar, queríamos darle un especial carácter de encuentro y de celebración. Bueno, esto tiene que ver con la propia composición, no solo de la mesa, sino de las personas que estáis aquí hoy, pero también con el espacio donde se produce un centro social, que son, como sabemos, los espacios por antonomasia y socialización, y también por la vida y el trabajo político de Ramón, que son dos conceptos probablemente indisolubles en su persona. La importancia del encuentro, de tejer redes y alianzas a través de la palabra y el afecto. De este modo, y paso a presentar cómo va a ser un poco la sesión, la idea es que hagamos una serie de intervenciones breves desde aquí. Si eso suscita comentarios, o hay gente que quiera intervenir, abrir un poco el debate, hay un micrófono para ello. Pero las personas que hemos organizado este encuentro, que por cierto debo mencionar que ha sido con la colaboración y la ayuda de un montón de gente, queríamos centrarlo sobre todo en un momento en el que poder hablar con cierta cercanía y calidez. Así que alguna gente, algunos compañeros del VA y otras personas han preparado un ágape para después, unos vinitos ecológicos, para que la forma en la que hoy nos encontremos y hablamos de las cosas que nos propone Ramón no sea tanto en un formato tan serio de micrófono y de debate, sino en la cercanía, en el encuentro y en el intercambio de esas redes que Ramón siempre ha tenido la capacidad de juntar a gentes muy diversas. Dicho esto, bueno, simplemente eso, nos parecía que el mejor homenaje también era la posibilidad justamente del encuentro y la calidez, la palabra y el afecto. Me permito, antes de dar la palabra a Lourdes, hacer también yo misma algunos comentarios sobre la obra que nos propone Ramón y sus ideas. La primera idea que me venía a la cabeza cuando leía los últimos escritos de Ramón es sobre cómo estamos en el mundo. El escenario que dibuja Ramón en su libro no es muy alentador, que digamos, una suerte de utopía negativa de todos contra todos y de todos contra todas, que es una idea que trataré de desarrollar después. Escenario que no parece, en esta ocasión, que se resuelva con voluntad militante, con el empeño de la fuerza de la razón o con cierto entusiasmo que algunos venimos poniendo en los últimos años para transformar un poco las cosas. Ramón lo advierte, el panorama es crudo y no hay plan B. Necesariamente, entonces, frente a este abismo sin asideros, a esta especie de desierto que se nos viene encima, el arrase de derechos del hábitat o el ecosistema en el que vivimos, tenemos que replantearnos las preguntas, las respuestas que hemos estado dando, pero sobre todo el cómo están en el mundo. Vivimos de espaldas a la vida es la primera conclusión obvia que se extrae del diagnóstico que él hace. ¿Cuál es, entonces, la relación que mantenemos con el mundo, con nuestro entorno, cuál es nuestra ecología humana? Tenemos que preguntarnos, entonces, cómo estamos aquí. Si formamos parte de nuestro planeta, en qué medida contribuimos a su sostenimiento. Es probable que las personas que hoy componen esta mesa hayan sido invitadas por representar precisamente la búsqueda de habitar y de luchar cooperativamente por nuestro hábitat en un plano más social, más político, en un entorno rural o en un entorno urbano. Pero, en cualquier caso, la pregunta que, bueno, a mí al menos me venía a la cabeza es la de cómo vivir. La segunda cuestión de la que nos habla Ramón, que a mí me parecía destacable también, es el tema de conjugar las prácticas locales con las denuncias globales, que parece una consigna clásica de la antiglobalización, pero que me parecía que conecta con una visión un poco más micropolítica de la acción con la que yo me siento más reconocida en los últimos años. Me lleva a pensar en el momento en que yo conocí a Ramón fue cuando el auge del movimiento antiglobalización a los inicios del milenio, con el movimiento de resistencia global, como vino a llamar en algunos puntos del Estado y concretamente en Madrid, que tuvo probablemente por encima de otras cualidades y seguro muchos defectos, algo que la gente que participamos de aquel movimiento hemos venido comentando a lo largo de los años. Y fue la virtud de situarse en su propio tiempo. Era una composición de personas muy jóvenes, con muy poca trayectoria, pero que trataron o tratamos de mirar un poco más allá de los conflictos que se estaban produciendo los movimientos sociales en ese momento y pensar en qué nos estaba pasando a nosotras. Pensar cuál era nuestro mundo y cómo estábamos en él. Ramón, con toda su trayectoria, también estaba ahí, aportando y aprendiendo, avanzando en cada momento que le ha tocado vivir. Frente al escenario desalentador que dibuja y anticipa en sus libros, parece entonces que lo que nos queda es situar las prácticas. Nos queda el valor del vínculo. Y Ramón es un ejemplo de ello. Y si nos cita a todas a pensar en esto, es porque Ramón intuye, continuo desde mi punto de vista, que solo la construcción de comunidad, de vínculos, como decía, de afecto, de cuidado mutuo, son los mecanismos de la resistencia frente a la soledad, la miseria y la muerte del ecosistema que él mismo nos anuncia. Creo que cuando Ramón mira al feminismo, él intuye todo eso. Será entonces tanto de pensar qué pasa y cómo, sino de cómo vivimos en el aquí y ahora que ahora nos mueve tanto. Buscar los pequeños gestos radicales, las formas de vida alternativa y la ética personal. Los cuidados e incluso la fe en lo que es justo. Creo que eso es lo que nos enseña Ramón, con su vida, con su escucha y con su presencia. Otra idea que lanza y que me parecía muy sugerente es la frase de que el progreso ha dejado de progresar. Supongo que es algo de lo que Dani hablará un poco mejor que yo, pero que me apetecía matizar desde una óptica concreta. Y es que la concepción patriarcal del progreso a través del dominio de la naturaleza y de las mujeres parece que echa humo. Pero es precisamente por extrema que recrudece su violencia. Y mientras esquilmamos el planeta, vemos también cómo las situaciones de violencia se recrudecen en los conflictos armados. Vemos también la pauperización y la miseria de un montón de poblaciones. Y cómo esto tiene consecuencias directas también sobre el recrudecimiento de las mujeres, de la vida de las mujeres. Ejemplos de ello, leía hace poco en el periódico el tema de la esterilización de las mujeres en Perú, no sé si lo habéis leído, por recomendación del FMI al gobierno de Fujimori. También el tema de los recortes de los derechos sociales en este país. Es de esa guerra de todos contra todas de la que hablaba al principio. La idea entonces es que el progreso ha dejado de progresar y la pregunta que nos vuelve es cómo vivir ante este panorama. Ramón nos habla entonces de construir relatos, de que la verdad es lo más revolucionario y de la importancia de la contracultura y del yo cooperativo frente al yo competitivo. Hago entonces una mención a la espacial en el que nos encontramos, que es un buen ejemplo de la necesidad de ese pasaje precisamente del yo competitivo al yo cooperativo. Cuando empezamos con la aventura de Tabacalera, Ramón me habló de la experiencia del Migran del año 77 a la que Justa Montero hizo alusión en la primera presentación en el Círculo de Bellas Artes. No sé si estabais allí presente. Y me decía que este espacio le recordaba mucho a aquel precisamente por sus dimensiones, por su heterogeneidad y por su complejidad de composición. Pero creo que estos son experimentos para pensar precisamente la necesidad de la cooperación social ante el escenario que se nos presenta. Y ahí precisamente reside su potencia. Porque son espacios que nos permiten seguir pensando y seguir existiendo en este mundo. Y esto lo digo literalmente como una invitación a todas las presentes a pensar y a vincularse a espacios como este que nos permiten una existencia colectiva. En los tiempos difíciles que corren cuando la ofensiva política y mediática es fuerte y la debilidad del movimiento es patente, la energía se concentra precisamente en la generación de posibilidades, de espacios de encuentro, de autonomía y de defensa, de construcción de derechos negados por el Estado. Y reside ahí precisamente nuestra ofensiva, la construcción de espacios de vida, de redes alternativas, de la defensa de la tierra, de la libre circulación de personas, del derecho a la ciudad o a la soberanía alimentaria, del derecho de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico o de la defensa de la cultura libre. Todo vale. Es lo que Ramón llama el derecho a la vida. Cuando no haya fuera los microprocesos de reproducción de la vida los que nos dan consistencia en el corazón de la bestia. Lo voy a dejar aquí. Cierro la introducción resaltando un valor que me parece fundamental en la figura de Ramón. Y es que me parece que él encarna este modo de entender la resistencia como creación. Su capacidad de conectar mundos, de tejer lazos, de sostener la vida. Incluso cuando ésta se debilita y se precariza con constancia y con alegría. Ramón es eso que en micropolítica se llama cultura de los antecedentes, que es ese valor a través del cual las experiencias se conectan. Conectamos lo que hacemos con lo que otros hacen, con memorias, se relacionan, se transforman, mutan para seguir vivas. Algo que se resume en un principio muy sencillo que es luchar por la vida que merece la pena ser vivida. Nuestro pequeño homenaje es tratar que el encuentro de hoy se rija también por la alegría de ese sencillo principio. Así que agradezco toda vuestra participación y agradecemos también a Ramón la posibilidad de este tipo de encuentros. Y le paso la palabra a Lourdes. Gracias. Gracias. Se oye, ¿no? Bueno, yo creo que me ha colocado en medio para que no me escape porque en realidad, por una pequeña confusión, me enteré antes de ayer de que estaba hoy aquí. Pero bueno, tratándose de Ramón yo creo que todo merece la pena. A ver, yo conozco a Ramón pues es de esas cosas que desde las manifestaciones contra la OTAN, las marchas, te vas viendo las caras, luego todas las manifestaciones antinucleares, te vas viendo las caras, porque en 30 años nos vamos viendo las caras muchas veces los que hemos ido o las que hemos ido estando contra una cosa, contra otra, después también contra la Europa de Maastricht, contra las movidas que hubo cuando se intentó establecer el proyecto aquel de Constitución Europea. muchas, muchas movidas de todo tipo, cuando empezaron las manifestaciones contra esta globalización financiera, etcétera. Todo eso, bueno, pues te, digamos, te vas conociendo de vista, pero vas viendo que hay algo más, porque estás contra las mismas cosas y a favor prácticamente de un mundo que se construye contrariamente a lo que tú estás denunciando. Más, digamos, más cercanamente le he conocido hace un par de años y esa impresión que tienes de que es alguien del que te cías porque está ahí, porque se lo cree, porque no va de nada, o sea, no va de esto ni del otro, sino que es alguien que está en las manifestaciones luchando por esto, porque realmente se lo cree como nos lo creemos la mayoría. Entonces, se crea una corriente de empatía muy grande. Este es mi conocimiento, mi acercamiento personal, digamos, a Ramón. Sus ideas las he conocido hace unos años cuando me empecé a interesar por el tema de la bioeconomía, que, digamos, es algo así como algo que comparten bastantes pensadores, aunque últimamente y cada vez más va teniendo más importancia, es algo así como lo que decía antes, es decir, considerar a la economía, la organización social teniendo en cuenta todos los factores, la vida, la vida humana, vegetal, animal, la biosfera, el tema de dentro de las sociedades humanas, todos los factores, incluido el género, etcétera. Y yo me empecé a interesar por estos temas hace, no sé, como 11 años leyendo a un escritor francés socialdemócrata, pero muy interesante, René Passet, y aún quizás el que inició todo esto, a Georges Curroyen, y después a José Manuel Naredo en España, y después a Ramón, y bueno, quizás también otra serie de autores. Quizás un poco todavía en el tema, en el plano teórico, y sin darnos cuenta realmente de lo que estaba pasando en el planeta y con nuestras vidas. Yo pertenezco a un movimiento ATAC, que supongo que lo conocéis, es un movimiento internacional creado hace 11 años, que denunciamos lo que es la globalización financiera, lo que es el gobierno del mundo a través de organismos que están por encima de los estados y de la gente, denunciamos lo que es la especulación financiera, en fin, denunciamos lo que es la brecha que se ha abierto entre ricos y pobres y países, digamos, de los llamados primer mundo y los del tercer mundo, los países ricos y los países pobres o empobrecidos, y cada uno desde su ángulo hemos tenido siempre una colaboración muy abierta y muy estrecha con los compañeros y compañeras ecologistas que de alguna manera cada de su ángulo de realidad hemos compartido todo el deseo de crear un mundo en el que las nuestras tienen que estar presentes. Las ideas de un homenaje para nosotros son muy importantes. Todo lo que él dice, que están muchas cosas por ahí puestas en las paredes y están en sus libros y en sus artículos, especialmente, digamos, que hemos llegado a la solución a esto, no tiene salida, es decir, lo que les queda a las futuras generaciones ya sería la destrucción porque no hay más salida porque el agotamiento de los recursos por la voracidad de los, digamos, del sistema actual que viene gobernando en el mundo del sistema capitalista los ha dejado en una situación que hay que poner, vamos, cambiar y transformar esto. Esas ideas que hay que profundizar, matizar, yo que sé, debatir y tal, están también empezando a interesar mucho en una organización como ATAC en la que, bueno, varios compañeros de forma más o menos, digamos, personal, interesando en iniciar y en vender esto y además colaborar con otros movimientos sociales a hacerlo y eso a título personal pero también, digamos, en vender de alguna manera la posibilidad de que toda la asociación pues, observe este punto, lo tenga en cuenta como uno de los factores importantes dentro de lo que es el proponer a los ciudadanos, ciudadanas, a la gente, a los hombres, mujeres, trabajadores, trabajadoras, un proyecto de mundo distinto. Por eso, yo quería estar aquí mi aprecio personal por Ramón es muy grande porque es una persona que, como dice la solapa del libro, es un referente social, de lucha y sobre todo personal y también dar las gracias porque tanto a Nata como personalmente a mí como a mucha más gente sus ideas yo creo que nos abren un camino de debate, de investigación y por supuesto de movilización. Nada más, muchas gracias. y gracias a la tabacalera. Hola, perdón. Bueno, pues buenas tardes. Ya me han presentado, yo me llamo Dani y bueno, vengo también en representación de Ecologistas en Acción. En principio iba a estar, Tom, no sabíamos si iba a llegar entonces me había preparado yo un poco a hablar desde Ecologistas en Acción, bueno, hablaré un poquitín. Así que lo primero, bueno, pues agradecer un poco a la gente que habéis estado más organizando esto y a toda la gente que habéis venido que es un montón y bueno, pues también agradecer a Ramón que nos haya reunido hoy a tanta gente, tanta gente tan diversa y bueno, pues un poco como tantas veces ha hecho Ramón y bueno, agradecerle también todo, bueno, todo lo que nos está enseñando. y eso, a mí, yo venía un poco con la perspectiva esta de ecologista, de presentar o hablar de los libros de Ramón desde el ecologismo, ¿no? Y yo realmente llevo pocos años en Ecologistas en Acción, pero la verdad que ahora me siento como en casa y yo creo que en buena medida es por Ramón, ¿no? Por llevar muchos años pues con él trabajando y de alguna forma muy cerca de ecologistas por trabajar con Ramón. Y bueno, pues empezar hablando un poco del libro más chiquitín, el de Antropoceno, ¿no? Así que, pues porque quizás es el que habla más desde esta perspectiva ecologista, ¿no? Desde la perspectiva del ecologismo social que decimos en Ecologistas en Acción y pues, bueno, como voy a hablar muy poco pues voy a dar algunas pinceladas por no extendernos que somos muchos. Pero bueno, para mí lo importante sobre todo entiendo que el libro habla de cosas que más o menos están ahí todos pues estamos oyendo y habremos leído un montón de ellas pues en general de la crisis ecológica, pérdida de biodiversidad, pues estoy viendo aquí bueno, un montón de conceptos que supongo que están ya, que los manejamos todos, pues la huella ecológica, el agotamiento de petróleo y demás, ¿no? Para mí lo importante del libro es un poco como hace una descripción absolutamente minuciosa y un poco pues poco contestable de una parte de las centrales que para luego el otro libro el de la quiebra del capitalismo. No sé si se me oye demasiado fuerte, ¿me alejo? Está bien. Gracias. Sobre todo él habla de una tríada terrible, ¿no? La tríada cambio climático, agotamiento de los recursos naturales y agotamiento del petróleo. Y él habla en muchos casos en los dos libros muchas veces habla del cambio importante que supone esto, ¿no? Yo me acuerdo en otra presentación que estuve de Ramón de otro librito que sacó hace un par de años así sobre el petróleo y que había alguna gente con más años que yo con más perspectiva y hablaban de la crisis del petróleo de los años 70. Y había una persona con mucha trayectoria que decía cuando terminó la crisis de los 70 no nos podíamos imaginar la reconstrucción tan brutal que iba a tener el capitalismo después de ella, ¿no? Y entonces de alguna forma después de esta crisis probablemente la reconstrucción sea todavía mucho más brutal, ¿no? Sin embargo yo lo que saco de estos libros es este límite de esta tríada la tríada que supone el freno del crecimiento total, ¿no? El cambio climático el agotamiento de los combustibles fósiles en general y de los recursos natural el freno total al crecimiento que plantea esto en un plazo medianamente breve desde luego a nivel histórico muy muy breve, ¿no? Y los cambios que va a suponer esto entonces eso es algo que de alguna forma lo tenemos en la cabeza pero como dice Ramón llegamos a imaginarnos o no queremos creérnoslo, ¿no? Bueno, pues un poco para lo central durante otro proceso la descripción minuciosa de este proceso y un poco hacerlo de alguna forma insalubre, ¿no? Es algo a lo que hay que enfrentarse realmente esto es que Ramón lo dice un montazo de gente la ONU por todo el mundo, ¿no? Entonces enfrentar no solo una cosa el cambio climático desde lo que más se habla sino que son las tres juntas esto impide el crecimiento ya no va a ser posible no es posible económicamente materialmente Claro, a partir de esto por supuesto Ramón también nos explica la causa sociopolítica que tampoco es cuestión yo creo aquí de profundizar, ¿no? ¿Cuáles son las causas? de este agotamiento pues es el crecimiento es el sistema del capitalismo el capitalismo global el diseño de los compuestos etcétera el capitalismo financiero pero vamos esto está aquí, ¿no? Entonces, aparte de esto que ya sabemos un poco cuáles son las causas sociopolíticas de esta tríada de este libro ecológico ¿no? También me parece otra cosa importante de este libro es como darle la vuelta ¿qué límite nos está poniendo esta situación a una reconstrucción de la sociedad o las sociedades planetarias? O sea, ¿qué límite nos pone la relación y lo que él llama de los mitos del progreso no solo Ramón también ha trabajado mucho con los mitos del progreso ¿no? ¿y qué límite nos pone de cara a una reconstrucción? Para mí algo importante del ecologismo social es precisamente saber explicar o intentar explicar lo importante que es la cuestión ambiental o ecológica para cualquier planteamiento respecto a la transformación social a nivel global ¿no? lo que nos describe aquí Ramón de alguna forma plantea eso ¿cómo vamos a hacer en este futuro ¿no? en el que de la escasez y sobre todo en el que la civilización urbano-agroindustrial como habla Ramón nos ha alejado tantísimo de la naturaleza hasta el punto de que bueno no sabríamos cómo funcionar sin petróleo ¿no? bueno pues para mí esa es una una pregunta importante pero desde luego que hay que reconstruir y lo lanzan los otros libros como reconstruir luego volveremos sobre esto ¿no? Bueno quiero retomar otra idea que también lanza en el libro de Antropoceno que habla de la urbanización urbano-agroindustrial bueno pues supongo que bueno yo leo normalmente de ecología política o sí sociología ambiental o demás se habla de la sociedad urbano-industrial normalmente se ha metido muy poco la palabra de agro ¿no? la agricultura entonces esto a mí me sirve también para ti barrer un poco para casa que es el pues bueno pues donde yo estoy trabajando más la cuestión agraria o del medio rural o demás ¿no? me parece muy importante explicar esto claramente lo urbano no se puede separar de lo agrario ¿no? son dos dos caras de la misma moneda las ciudades no se han podido crear si no se proletarizan las masas campesinas pero tampoco si no hay comida barata por ejemplo ¿no? entonces el desarrollo agrario es la contraparte del desarrollo urbano-industrial ¿no? pero a la vez el desarrollo urbano-industrial es el que nos cierra el camino de retomar otras otra otra forma de sociedad que se relacione con con la naturaleza de otra forma ¿no? entonces ahí me voy a meter un poco más en la cuestión agraria que es algo sectorial pero bueno luego ampliaremos pues bueno y ya entrando también en el otro libro el de la quiebra del capitalismo global ¿no? bueno Ramón plantea claramente como que bueno las ciudades no son sostenibles a mí esto me parece muy importante a nivel personal de alguna forma y estoy aquí con alguna de la gente que empezamos con bajo el asfalto está la huerta nosotros éramos estudiantes de biología y jamás se nos ocurrió trabajar cuestiones ecologistas o sea también de la mano de Ramón en la universidad empezamos a trabajar con algunos carteles que hay por aquí con el tema del Banco Mundial y demás y luego nos metimos con cosas de estas de la globalización pero la verdad que lo ambiental no se nos ocurría vamos trabajábamos poco y de la mano del Ramón también de otros autores pero de la mano del Ramón llegamos a este punto territorial ¿no? a la cuestión del territorio cuál es la presión física territorial del capitalismo y quién se atiene precisamente esta dualidad cambio de ciudad y cómo se estructura eso y por qué entonces a partir de ahí pues bueno nos dio para hacer un montón de cosas algunos seguimos o muchos seguimos trabajando con estas historias de medio rural y en el libro La quiebra del capitalismo lo plantea de esta forma es decir las ciudades sin petróleo no son sostenibles no son sostenibles por el sistema de abastecimiento que necesitan no son sostenibles por la concentración de recursos que requieren y de capital que requieren y como he dicho antes pues aquí se plantea que esto no va a ser posible esta concentración de capital y de recursos pero podemos fijarnos en la cuestión del transporte motorizado he tenido un blanco perdón las ciudades no son sostenibles nosotros vamos esto bajo las faltas a la huerta yo me acuerdo comentaba Ana en una reunión del MRG en el Labo 2 que nosotros ahí con un poco de propotencia decíamos eso nosotros nos llamamos bajo las faltas está la huerta y el objetivo de nuestro colectivo no me acuerdo si era destruir la ciudad o así decíamos bueno de alguna forma Ramón vuelve a poner esto en la mesa no es que vayamos a destruir la ciudad la ciudad no va a ser viable entonces la ciudad como la conocemos hoy día desde luego entonces hay que pensar otras formas de reconstruir esto bueno aquí Ramón nos aporta claves hay claves para entender esto pues por ejemplo Ramón Ramón plantea que de hecho hoy en día probablemente el movimiento social mundial más fuerte con unas propuestas más claras y más transformadoras desde el punto de vista anticapitalista es rural sería la vía campesina para mí por lo menos es así luego podemos discutir esto nos aporta también claves de cómo entender la evolución que están tomando las cosas en el mundo también hay otra cosa importante a nivel de la importancia de la agricultura y es bueno la aportación que hace de gases de efecto invernadero pues la agricultura se calcula que supone el 30-35% de emisiones directas de gases de efecto invernadero pues otro elemento importante para pensar en la agricultura más centrándonos en el Estado español porque probablemente en los últimos años cada vez se habla más de soberanía alimentaria y demás el trabajo que estamos haciendo alguna gente es intentar traducir la agenda de la soberanía alimentaria también a nuestro territorio ¿qué podemos hacer aquí? no solo una cuestión de diaridad sino que aquí como dice Ramón también si las crisis van a ser en las metrópolis en los países más desarrollados de alguna forma en las sociedades postindustriales ¿qué podemos hacer aquí? porque ese colapso se va a dar de alguna forma entonces ¿qué podemos hacer en el Estado español? en el sentido claro de la insostenibilidad de las ciudades y de la insostenibilidad sobre todo de la economía española europea centrada en el sector servicios ¿qué vamos a hacer aquí? no sé en qué trabajamos la gente que estamos aquí pero bueno pues hay un movimiento fuerte también de gente militar y demás que estamos creando cooperativas trabajando para ayuntamientos estamos trabajando en el sector eso no va a ser posible bueno lo estamos viendo de hecho cada vez es más difícil pero vamos la economía va a cambiar el porcentaje del PIB probablemente llega al 65-70 del PIB español que es el sector servicios eso no se va a mantener por otro lado bueno la población rural en España es el 20% no es mucho pero es uno de cada cinco personas que viven en el Estado español un 35% si incluimos zonas periurbanas es un porcentaje importante y un poco a la hora de hablar de esta agenda política de trabajar con el medio rural pues es algo que hay que plantear si yo creo que los movimientos sociales incluye ecologistas en acción eso no está no está cómo trabajar con el medio rural y con lo que viene Ramón habla muchas veces de pues eso de que de hecho ya está pasando en otros textos de hace muchos años Ramón ya hablaba como las subidas al campo en los 80 hubo una ola fuerte también coincidían con la parte posterior a las crisis bueno yo creo que eso ya está empezando yo por ejemplo me he ido pero veo como todos los meses viene gente que se quiere largar y está siendo muy fuerte esto bueno esto cómo construimos la agenda política de la soberanía alimentaria y de la agroecología en el Estado español algunos elementos pues para mí es importante esto de la de las sociedades estercializadas y cómo esto se va a ir cayendo y cómo hay que reconstruir economía de alguna forma lo estamos haciendo se hizo en los 80 también después de la crisis del petróleo se está volviendo a hacer pero probablemente algo que habrá que retomar quizá de los 80 por lo que yo he leído porque no llegué yo tenía muy pocos años es la construcción de economía en el sector primario y en el secundario lo estamos haciendo hay un movimiento importante muy creciente con el tema de los grupos de consumo agroecología canales cortos de comercialización es muy pequeño y muy limitado y yo creo que es algo que va a ser mucho más necesario sin duda con la caída del sector servicios la comida va a subir de precio muchísimo igual que en los años 50 el gasto familiar en la alimentación era el 50% del gasto total familiar bueno pues no sé si vamos a llegar a eso ya estamos por entorno al 22 o así eso va a volver a subir mucho no vamos a poder pagar bueno no me voy a meter en más cosas pero vamos eso de alguna forma va a haber que reconstruirlo va a haber que pensarlo y va a haber que ir mucho más allá de lo que estamos haciendo de redes pequeñas con las que tenemos mucha afinidad no gente que se ha ido al campo probablemente y que comparte cultura política con nosotros y lo con las que es fácil entendernos bueno eso va a haber que irlo reconstruyendo a la hora de pensar que nos vamos a tener que entender de otra forma con la gente del campo que mucha gente se va a tener que ir de las ciudades habrá que ver que claro el sujeto colectivo en el medio rural es un sujeto bastante desarticulado muy conservador y bueno con unas organizaciones políticas que en el mejor de los casos funcionan en unas lógicas muy distintas a las que estamos hablando de aquí de vieja política y bueno es algo que hay que considerar a mí me parece importante ya digo es mi sector de militancia de alguna forma pero es que coge mucha importancia en el testimonio que nos deja Ramón nos encontramos otras dificultades también a la hora de recuperar la producción claro por ejemplo nosotros trabajamos con agricultura ecológica y demás así que llevamos unos años que ya está diciendo que la agricultura ecológica sí puede alimentar al mundo hay cifras con eso pero la agricultura ecológica hoy en día funciona con el petróleo y el día de mañana no va a haber petróleo tampoco para la agricultura ecológica entonces ¿cómo hacemos eso? realmente la gente que sabía funcionar sin petróleo en el campo se están muriendo ya todos se están muriendo ese conocimiento está desapareciendo ya no lo sabemos y con ello se están desapareciendo todas las infraestructuras tradicionales que hacían funcionar esto es decir ya no quedan caminos empedrados las palcas al puerto para los pastos de verano ya los molinos hidráulicos ya no funcionan los de viento tampoco o sea esa infraestructura ha desaparecido y no sabemos cómo hacerlo y eso es importante y el conocimiento ha desaparecido igual que desaparecen las semillas y las razas tradicionales agrarias que permitían funcionar sí petróleo hasta finales del siglo XIX ¿no? hace ya tiempo y ese conocimiento se está perdiendo otro problema importante es que y Ramón nos lo plantea y esto sí me parece bastante importante os lo planteo un poco tangencialmente la cuestión del acceso a la tierra la tierra por supuesto lleva muchos años como refugio de valor nos lo ha explicado Ramón en muchos libros y no solo la tierra urbana o periurbana sino todo el territorio hoy en día no es refugio de valor y no podemos acceder a ello y según avance este panorama lo va a ser aún más igual que lo está siendo el oro según el mercado financiero se hunde el capital va a mercados fijos y la tierra ha sido históricamente desde hace mucho tiempo desde siempre refugio de valor y eso va a ser un problema también para reconstruir esto y bueno como me estoy extendiendo ya un montón y va a haber gente que va a hablar desde una visión más general pues lo voy a dejar y luego hablamos más en el debate gracias vale una cosa simplemente que se me olvidó comentar antes y es que lo que estáis viendo ahí detrás se está retransmitiendo también por streaming Ramón no está pudiendo ver ahora y como me han pedido que les aclarase el orden de las intervenciones por el tema de las cámaras y ha llegado Tom que era el séptimo ponente un poquito tarde el orden va a ser Carlos después hablar a Poma después hablar a Tom y por último hablar a Manolo vale buenas Ramón nos pidió hacer una mesa en la que se reflexionara básicamente sobre las propuestas que él hacía en los libros yo le dije que una miñera que en la situación en la que estábamos había no solo que hablar de ideas sino también de la historia política en la que hemos estado compartiendo tantos años y tanta energía yo normalmente hablo sin papeles como la situación emocional que conducí de meter la pata he decidido leer a pesar de mi prepotencia habitual es una prepotencia que viene de un fatalismo generacional como éramos muy pocos los que podíamos hacer colectivos políticos e intervenciones políticas no tuve más remedio que comerme mi proverbial timidez aunque no lo parezca y tener que hablar en público y precisamente de eso de la generación a la que pertenezco voy a hablar leyendo vale soy de una generación que llegó a un mundo que ya parecía resuelto que ya resultaba ajeno un mundo en el que todo parecía dispuesto como papeles a la firma el ciclo de luchas sociales de las décadas anteriores las décadas anteriores a las mías son las 60-70 ese ciclo ya estaba languideciendo hasta el punto que ni la derrota podía ser considerada como nuestra de nuestra generación el tiempo este en el que el mundo podía considerarse como un objeto de transformación parecía haber acabado así cuando teníamos algunos más de los que estamos aquí no solo yo cuando teníamos 18 o 20 años la impresión con la que uno llegaba a la rebeldía a la intervención política pues era más bien entre la inutilidad y la fatalidad estábamos como obligados a ello ¿no? era una impresión seguramente no era verdad y lo que ha facilitado que este mundo el que conocemos como capitalismo global o el que Ramón se empeña en denominar capitalismo global haya venido a ser el único real ha sido nuestra falta de capacidad nuestra falta de acierto quizá nuestro empeño es descomponer un relato de cambio social un relato tradicional que no nos parecía real y sin conseguir a cambio proponer un relato alternativo gracias menos mal que lo estoy leyendo pero si no podría te lo digo que en parte es posible que se empeñe en descomponer el relato tradicional sin proponer un relato alternativo haya estado en la clave de esa descomposición progresiva esa tarea precisamente la de componer un nuevo relato alternativo un relato compuesto de muchas voces y de muchas procedencias es una de las tareas que nos encomienda Ramón en su último libro yo conocí a Ramón en 85-86 más o menos en los tiempos del referéndum contra la OTAN acerca del cual hay cartelotes por ahí coincidimos en la comisión anti-OTAN un lugar que era horrible feo mucho más feo que esto evidentemente pero tenía algo hermoso en su actividad yo había oscilado entre el libertarismo difuso y un marxismo confuso más o menos el mismo que estoy y fue este en el marxismo confuso en el que me instalé aquel espacio en el que estaba era un espacio de su época de sociedad un espacio de tensiones competitivas entre diversas organizaciones que querían ser o parecer las que dirigían un movimiento el último de su ciclo que era muy masivo muy potente en ese contexto Ramón nos pareció un tipo extraño un elemento raro no pertenecía a ninguna de las familias que competían entre sí y sin embargo tenía una presencia muy activa sin entrar en la competencia la deducción consecuente era aparentemente sencilla entonces se podía hacer política de otra forma hacer política de otra forma debería pasar por alianzas complejas desprejuiciadas situadas en el contexto de la realidad más que en el contexto de las ideologías y de los programas cerrados esa es finalmente y todavía otra de las enseñanzas del libro de Ramón del libro de Ramón en el sentido más amplio del libro que lleva desarrollando Ramón tanto tiempo la posibilidad de transformación de resistencia se moverá en varios planos en el plano de los pequeños mundos que construyen alternativas en los que ha estado hablando Dani por ejemplo pero también en el plano de la compleja política de las instituciones estatales que aún gestionan lo público y desde luego en el plano de la contención o desarticulación de las instancias antidemocráticas financieras industriales que detentan el poder de nuestro mundo en aquella situación de los últimos 80 era muy fácil hablar con Ramón sobre todo de las cosas de las dudas que no hablábamos con los nuestros entre comillas Ramón tenía otro equipaje de experiencias ámbitos de cruces de mixturas de apuestas fuertes por modos de vida políticos en su carta de despedida los podéis reconocer cuando pudimos descabalgarnos del sino de una acción política atravesada por las izquierdas tradicionales y las viejas nuevas izquierdas Ramón fue una de las personas con las que pudimos hablar un tío paciente un tío paciente porque entre otras cosas no se escuchaba como si le estuvieramos contando algo nuevo importante entonces le tratábamos de explicar que había que apuntar hacia otras formas de hacer política por las formas de vida políticas por las formas de vida insuísas por no separar la política de la vida por no adaptarse a las rutinas de reuniones de 7 a 11 y de normalidad absoluta el reloj y la regla que decía García Calvo durante el resto del día le decíamos que había que inventar espacios donde la experimentación política podía tener lugar lugares de convergencia lugares vacíos que había que pensar desde cero le contábamos todo eso a Ramón en fin le explicábamos lo que en realidad en buena parte estábamos aprendiendo de él la trascendencia del espacio metropolitano de ocupar los intersticios de las crisis para reinventar nuestra relación con la vida de señalar los monstruos que condicionaban la realidad global para darles respuesta minuciosa con propuestas muy territorializadas pero no minimalistas yo le decía que ocupar el centro de la metrópoli era luchar contra el exilio de la ciudad futura por eso le decía a Dani que ni de coña voy a renunciar ahora a esto han sido muchos años así no había momento en el que Ramón no estuviera disponible para hablar para ayudar o para avalar una lucha por lo insignificante que fuera una cualidad es que Ramón sabe cómo decirte que no es insignificante lo que dices de paso te vendía unas cuantas motos de las nuevas campañas que tenía en mente esas ideas eran capaces de construir movimientos convergentes curiosamente de crítica muy fuerte y eso pasó desde la campaña de ese mascarismo en 92 que también hay un que hacer por ahí hasta el movimiento global que acabo de varios que son ideas que en realidad muchos oímos incipientes siempre primero de la boca de Ramón que nos invitaba además a no descolgarnos de esas posibilidades de intervención política decía pues si no hay que descolgarse no lo descolgamos sin sus ideas sin sus libros sin sus conversaciones buena parte de mi generación y de las siguientes no habrían tenido los mínimos para moverse en la brutalidad del cambio de siglo no habríamos tenido elementos básicos que nos han servido para construir la crítica de la ciudad contemporánea el espacio político de la metrópoli no habríamos sabido situar nuestras prácticas de desobediencia en un discurso político con algo de coherencia integrador y sin prejuicios muchas de esas ideas no eran ni siquiera originales no eran originales de Ramón pero Ramón actuaba como el canal que nos conducía a otras reflexiones a otras relaciones a otras realidades a otras críticas una labor también de traducción no literal de traducción de interpretación de enlace de descubierta de exploración una labor arriesgada donde se ponen ideas pero también se ponen la vida y los afectos y a veces con dolor antes estaba hablando con Manolo de una situación y recuerdo una situación de dolor por ejemplo cuando Ramón se atrevió a decir que los movimientos sociales radicales vivíamos entre la espada del Estado y la pared de ETA y las consecuencias que tuvo ese discurso bueno esas conversaciones pasaron por los años de la insumisión al ejército por las ocupaciones de los laboratorios por los empeños de modelar socialmente la transformación de lavapiés como un eje para resistir al despotismo antidemocrático y especulador por el que en realidad se encaminaba el conjunto de la metrópoli de Madrid así finalmente incluso sobre la tabacalera y ojalá pudiéramos hablar de la tabacalera con Ramón la línea de fuerza de este tiempo ha sido que no hay política verdadera que no haga plantearse cómo vivimos y no sólo quién y cómo manda gobierna sino cómo obedecemos si no vivimos en la insumisión eso es lo que me sirve de puente para lo que poco poquito que voy a hablar de los últimos libros de Ramón el diagnóstico de una crisis de civilización está suficientemente argumentado en la quiebra del capitalismo global el escenario subsiguiente es probablemente dramático el menos probable que extraterrestres dioses o científicos abezados nos proponcieron una fonte de energía y una ética común capaces de rectificar los daños del uso masivo de las energías fósiles y que el mando derivado del control de esas energías fósiles además se deje ese escenario es un clásico de la ciencia ficción contemporánea y no creo que merezca mucho reflexionar entre la catástrofe inminente la acción de los dioses o del destino y nuestra propia acción colectiva solo esta última está en nuestras manos y ni siquiera esta es suficiente garantía dentro de la lógica del capitalismo nos dice Ramón no hay salida posible el posibilismo no es una opción porque cualquier iniciativa que se plantee como una mera alteración de los ritmos del mercado de acumulación y desarrollo está sujeta a los límites del mercado se trata pues de potenciar los microprocesos que tratan de extraerse aunque en el capitalismo global no hay afueras de esa lógica del mercado y generar alternativas y experiencias viables y evaluables pero no solo Ramón nos remite en el libro a dos preguntas fundamentales una si los movimientos sociales deben optar por la movilización o por la transformación y cual la otra debe ser su postura frente a la institución histórica que llamamos Estado en lo que Ramón llama el largo declive de la civilización industrial hay que pensar el Estado no solo como una institución de dominación sino también en su función de espacio y esto es una cita directa de espacio de cristalización histórica de conflicto social y de equilibrio inestable de intereses conflictivos de clase género étnicos etc y no solo como una prolongación sin más de los intereses del capital aunque los posibles cambios en positivo vendrán necesariamente de abajo arriba no son los conflictos en torno al papel del Estado espacios que haya que abandonar de tal modo que en un momento de reflujo de la movilización social es precisamente la función equilibrante del Estado clásicamente criticada por nosotros por los movimientos sociales más radicales un territorio a defender esta advertencia de Ramón es importante en medio de una crisis que ha puesto en la diana de los países centrales la descomposición del sistema público es decir la descomposición de precisamente las facetas equilibrantes del Estado forjado durante el siglo XX nos dice Ramón también que muy posiblemente no serán los Estados centrales aquellos que han colmatado las posibilidades de desarrollo analógica del capital sino los espacios institucionales periféricos donde se encuentran posibilidades de cambio positivo nos queda nos propone Ramón en los países centrales una alianza muy amplia defensiva al tiempo que la posibilidad de una política nocturna subterránea que explore alternativas y desarrolle la crítica más que exponernos a un enfrentamiento desigual esto tiene resonancias en nuestros propios discursos desde los últimos años de los últimos años evidentemente esto tiene resonancias en un espacio como adaptaba Calera transformación sin renunciar a la desmovilización pero de nuevo sin encomendarnos a la desmovilización a la lucha final como la bandera e inicio de la transformación y una de las áreas de intervención principales será como pensar las políticas alternativas respecto a las metrópolis estos monstruos energívoros opacos y desequilibrados con el crecimiento en efecto hay que contener y que poco a poco habrá que reconstruir utilizarlos como dice Ramón en el libro como minas como productores de recursos de las nuevas iniciativas otra cosa que tiene resonancias en nuestra historia más reciente cuando hemos intentado utilizar como minas como recursos aquellos espacios que ya estaban abandonados dentro de la ciudad Ramón invita a una nueva ruralización pero algunos ya lo dijimos nos parecería asumir el exilio de la ciudad futura la intervención política nos emplaza de nuevo no solo a acertar con los elementos de la crítica sino sobre todo a poner las formas de vida en el primer plano de la política y en las formas de vida hay que inyectar valores de cooperación horizontal de apoyo mutuo de construcción colectiva una ética de lo común frente al individualismo al lucro la acumulación privativa la exposesión y la explotación del otro la riqueza de este mundo no es ilimitada pero sin duda sí sería suficiente si la lógica de organización social y distributiva fuera distinta y los referentes para ello no son solo propuestas teóricas sino sobre todo prácticas vivas en diversas experiencias reales en los mundos pequeños de algunos microprocesos en los países centrales microprocesos que por suerte han venido hoy aquí a hablar con nosotros y en los mundos que han resistido a la lógica hegemónica y homogenizadora en algunos países periféricos bueno en fin intentaba que fueran cinco minutos y lo son y además todavía puedo hablar en fin para terminar el salvaje de la crisis civilizatoria del final de un modelo que nunca nunca hemos querido defender y eso es importante remarcarlo cuando hablábamos de la crisis de la civilización industrial que además no es nuestra crisis las opciones no son muchas pero las que hay pasan sin duda por generar espacios de encuentro y de experimentación desprejuiciados dispuestos a ser atravesados y transformados por los acontecimientos porque no sabemos cuál es el final de la historia de nuestra historia pasan en fin por transformar la vida por poner las formas de vida la ética colectiva en el primer plano de la política y eso es algo que hemos aprendido porque hasta el día de hoy nos está enseñando Ramón flojeo con su trabajo con tus afectos con tu saber vivir mi generación sin esa ayuda posiblemente habría pasado por un túnel de salida aún más incierta no sé al final no terminó gracias por ello Ramón Ramón como decíamos en el juego del escondite que al parecer hay que volver a practicar para hacer la política nocturna gracias por mí y por todas mis compañeras gracias gracias pues buenas tardes a todas y a todos yo si nos importa sé que es un poco más aburrido pero también voy a voy a leer mi intervención quería en primer lugar empezar agradeciendo la invitación a participar en este acto además en tan buena compañía con todos vosotros y vosotras he de confesar que en un primer momento cuando supe que alguien había pensado que estuviera en esta mesa pensé inmediatamente que enseguía debía pensar en alguien más adecuado que yo para estar aquí sin embargo afortunadamente hablando con unas y con otros me di cuenta del regalo que suponía esta invitación y de lo generoso de la misma y es que precisamente este acto todos los que ya se han sucedido y se sucederán en torno a los dos últimos libros de Ramón va justamente de eso de generosidad de regalo ese regalo que Ramón nos hace a todos obligándonos desde luego entre comillas entre muchas comillas a encontrarnos se trataría pues entiendo de que juntos y juntas pongamos en común nuestras dudas y en marcha nuestra imaginación para generar respuestas a las incógnitas que se presentan en el futuro y lo cierto es que la quiebra del capitalismo global nos ayuda a hacerlo a pensar en la sociedad posfosilista que ya está aquí llamando a las puertas de la sociedad industrial e hipertecnológica nos señala Ramón el encarecimiento y la escasez creciente de energía disponible cambiará pues el paisaje productivo tecnológico territorial social político y cultural y hasta simbólico de forma determinante en este sentido no puedo dejar de preguntarme cómo afectará al trabajo este colapso energético Ramón nos cuenta que la sustitución del trabajo animal por máquinas se frenará la automatización generalizada entrará en crisis profunda y se iniciará muy probablemente un lento retorno del trabajo humano y animal en los procesos productivos y reproductivos y ello supondrá la vuelta de una nueva conflictividad social al ir desapareciendo los esclavos energéticos sea este u otro similar el escenario que nos encontremos en relación con el trabajo desde luego las claves son tan distintas a las actuales que resultarán completamente inútiles las actuales estructuras del sindicalismo burocrático que no proyectan sino más de lo mismo secuestrados como están de una visión puramente obrerista basada en la productividad el crecimiento etcétera me atrevo a decir que el otro sindicalismo el nuestro el de raíz asamblearia y libertaria tiene al menos algo de trecho recorrido en este camino de transformación necesaria y digo esto en la medida en que trata trata de no olvidar un horizonte utópico de transformación social basado en la autogestión y la autonomía pero desde luego para serlo realmente este sindicalismo emancipatorio tiene aún sin duda muchísimas cosas que aprender empezando por insistir en la necesaria apertura a otros mundos fuera del empleo tal y como lo hemos conocido hasta ahora consistirá pues en saber conectar con el nuevo espacio alternativo que se está creando y contribuir a construirlo es entonces ahora el tiempo de imaginar pero podemos observar algunos cambios que ya están aconteciendo ahora en tiempo real incluso en las grandes urbes en Detroit por ejemplo la gran urbe en plena implosión se ha pasado de dos millones de habitantes a menos de 800.000 personas los nietos y las nietas de los que abandonaron la vida rural para engrosar las plantillas de las fábricas de automóviles cierran ahora el círculo y vuelven a cultivar la tierra la agricultura urbana en Detroit abastece el 15% del consumo de verduras de la ciudad cuando nada funciona se vuelve a la tierra que de momento sigue bajo el asfalto vayamos más allá y sigamos imaginando y preguntando ¿qué alternativas existen hoy que supongan un bajo nivel de consumo energético a los sistemas de salud tal y como los conocemos? ¿qué semilla existe que pueda brotar ya como alternativa a la caída de una sanidad hipertecnologizada? quizás se desenvolven por fin los libros de Iván Illich si el fin de la era del petróleo desinfla a los estados y estos desatienden a los más débiles y los presupuestos se orientan como nunca a los sistemas de control y represión de la disidencia ¿qué será de los cuidados en una era de aislamiento ciudadano donde se entregaron las atenciones a la organización estatal? es tiempo de pensar el futuro y crear nuevas formas ¿cómo hacemos para en nuestra vejez vivir sin un sistema de pensiones en una sociedad desintegrada? ¿cómo nos organizamos para cuidarnos y sanarnos? y seguimos con más interrogantes aún ¿cómo nos organizamos para transmitir los saberes en un mundo de estados menguantes? ¿cómo hacemos todo esto nosotras y nosotros desde ya a modo de siembra antes de que llegue la barbarie y nos encuentre sin recursos? todo proyecto emancipador y autogestionado que funcione en los tiempos del gran declive germinará y será referencia en un mundo donde nada funciona se vuelve la mirada a los modelos que ya hoy están en marcha es ahora cuando más falta hace el debate sobre las alternativas a la sociedad industrial la tarea cuando menos es urgente y no podemos esperar soluciones que nos lleguen desde arriba los posibles cambios futuros vendrán principalmente de abajo a arriba con formas de democracia radical y a través de la transformación organización y el conflicto social y no de arriba a abajo concedidos graciosamente desde el poder eso nunca ha sido así ni lo será ahora sin esa presión desde abajo no habrá cambios reales nos cuenta Ramón en realidad no es tiempo para la parálisis la tarea es apasionante y creativa aunque también ingente se trata de reconstruirlo todo de abandonar mitos como la fe en el progreso sin límites y la creencia en que las tecnologías complejas lo solucionarán todo es por eso por lo que es preciso enfrentar la realidad y a través a imaginar el futuro aunque nos cueste pues será la forma también de poder entender hacia dónde podemos ir o nos llevan y cómo y cuándo podremos condicionar una deriva que en gran medida nos desborda es importante imaginar el futuro pues no en vano lo van a hacer las grandes estructuras empresariales y estatales para poder adelantarse al mismo y condicionarlo es hora por tanto de que lo hagamos nosotras y nosotros los que abogamos por un cambio profundo del sistema urbano agroindustrial tal y como ya nos avisa Ramón es hora desde ya desde hoy desde aquí de rastrear de impulsar de fomentar actitudes prácticas y hábitos distintos de estudiar y aprender de espacios ya existentes espacios autónomos en los que se puede respirar porque aunque desde luego no somos pocas las personas dispuestas a construir un mundo distinto lo nuestro no son los números o no solo lo nuestro lo de todas y todos los que estamos aquí y muchos más es compartir y de eso precisamente nos ha enseñado mucho Ramón será imprescindible en todo caso que este quehacer constructivo y militante sea atento y respetuoso con los ritmos de las otras y los otros atendiendo a los contenidos y posibilidades presentes y futuras apostando sin miedo por lo aparentemente pequeño pues de la sabiduría del buen hacer de estos pequeños mundos se nutrirá el futuro que queremos de esta manera de hacer política de entender lo social de entender lo político es de la que debemos participar y en la que debemos profundizar y seguir aprendiendo caminar preguntando con sed de entrelazar y reinventar luchas movilizar transformando y transformar movilizando pues no hay dilema posible entre ambos conceptos sino necesaria complementariedad construyendo nuevas herramientas y no tratando de acoplar las viejas a cualquier precio a los nuevos contextos porque aunque la tarea será larga y costosa ya está en marcha y tiene impulso suficiente para seguir adelante seamos creativos no es tiempo de esperar a que nadie nos convoque gracias muy buenas noches esta mañana temprano buscando las palabras adecuadas con ocasión de esta presentación aproveché mi estancia en Roma y recordando el trayecto parecido que recorrimos con Ramón hace más de tres años cuando tuvimos una reunión con la Fundación Lelio Basso preparando el Tribunal Permanente de los Pueblos que tuvo lugar en Lima y Madrid del año pasado no olvidaré de lo maravillados que estábamos en aquel momento dejándonos atrapar durante horas en el Coliseo y el Foro de Roma conversando sobre la caída del imperio que debería ser enseñanza para lo que viene encima del imperio que está cayendo y la violencia de los estados hegemónicos u otros poderes dominantes hasta nuestros días esta mañana al dar este paseo al pasar por un vehículo de azul oscuro de los Carabineri esta mañana no pude recordar no pude no recordar a Carlos Giuliani asesinado hace 10 años por la policía por esta misma policía en Génova cuando se manifestó contra la cumbre del G8 Ramón nos ha enseñado que para cambiar las relaciones de fuerza tenemos que tener conciencia sobre la historia y el presente del poder en sus múltiples facetas dicho orden como apunto en su último libro un de sus raíces más profundas no sólo en la modernidad sino mucho más atrás en el tiempo en cambios históricos que se empezaron a dar en el mundo hacia ahora unos 5.000 hasta 6.000 años con el inicio del estado el patriarcado y la guerra y no podremos transitar continúa diciendo de una manera mínimamente humana por el largo declive de la energía fósil y la sociedad industrial sin primar la cooperación sobre la competición y la guerra para evitar la barbaria hay que poner fin a la violencia como fuerza determinante de las relaciones intraspecíficas y elemento clave de la fuerza del patriarcado y de las desigualdades existentes una vehemencia que Ramón nos plantea la necesidad de abordar seriamente el comienzo del fin de los combustibles fósiles y el triángulo diabólico entre crisis energética climática y ecológica sin precedentes alguna en la historia humana no sólo evidencia que todos los aspectos de la vida están en juego sino que necesitamos más que nunca teorías y prácticas holísticas donde las parcialidades y las luchas sectoriales son parte de una misma lucha global que deben respetarse desde la autonomía pero creando sinergias que hoy día no existen o lo existen de forma parcial y insuficientes los paredes de roma anunciaban esta mañana una huelga general carteles denunciando la impunidad en la que gobierna un estado y gobierno mafioso pudrefactos y asquerosos hijas y hijos del triunfo de la modernidad del capitalismo industrial que Ramón no se cansó de desenmascarar y contra él cual dirigió su rebeldía creatividad y sus cuidados en la vida militante personal y familiar sus libros han erosionado muchos de los templos y fundamentos de este sistema agrourbano industrial homogenizador al que tanto estudio y análisis tantos horas días y años ha dedicado siempre compartiendo con mucha paciencia y dispuesto a difundir los saberes pero sobre todo lo que acontecía en los procesos de los movimientos sociales a nivel global y la coyuntura en todo caso no hay palabras para describir y expresar con toda la profundidad y complejidad mi y nuestra gratitud admiración y el enorme cariño que le tenemos que le tengo a Ramón y sobre todo de lo privilegiado que me siento tenerlo como amigo y compañero de rebeldía de nuestras resistencias de la construcción de la acción política un maestro tan excepcional un ser único con el corazón más grande y la personalidad más humilde y el carácter más digno que he conocido en mi corta vida tal vez por eso o por su culpa entre otras acabé en Ecologistas en Acción un movimiento ecologista que hoy defiende el ecologismo social aunque yo provengo de un sector completamente distinto el movimiento antifascista y el movimiento antirracista pero tal vez también por eso me atrevo a decir que Ecologistas en Acción hoy es en gran parte también por la teoría de las prácticas militantes de Ramón es un referente del ecologismo social no solo del Estado sino a nivel internacional conocí a Ramón en junio de 1997 en Amsterdam en la contracumbre a la Unión Europea cuando organizábamos las marchas contra el paro la exclusión la pobreza y el racismo y siempre tengo una foto clavada en mi memoria Ramón con una pancarta contra la Europa del Maastricht Ramón empujando un euro gigantesco en protesta del pacto de estabilidad y crecimiento y la unión económica y monetaria podemos afirmar que Ramón ayudó a impulsar un discurso crítico con la Europa del capital infectándonos a muchas y muchos de ese virus haciéndonos ver las otras caras del proyecto europeo él ha sido clave en la articulación de la lucha contra la Unión Europea y sus diferentes políticas también a nivel internacional donde sus reflexiones sus libros sus escritos han dinamitado el monocultivo de pensamiento sobre la Unión Europea que ha dominado durante demasiado tiempo las organizaciones sociales muchas ONGs e incluso una parte importante de los movimientos de la izquierda radical por eso entre muchas otras cosas hoy Ramón es un referente universal de ahí la importancia no quedarnos dormidos cuando es preciso crear debate conocimiento y resistencia ante la ofensiva más brutal que la Unión Europea está lanzando y desplegando a todos los niveles jamás sabidos contra los derechos sociales y laborales imponiendo toda una doctrina de choque con la excusa de la crisis y con la excusa del golpe de Estado de las finanzas por eso es preciso combatir con todas nuestras energías esta nueva ofensiva de la Unión Europea aunque parezca en principio una lucha perdida el presidente de la Comisión Europea Barroso lo llama la revolución silenciosa Merkel lo llama el plan para el euro lo que no deja de ser un brutal plan de ajuste estructural en toda regla conocidos con las medidas de austeridad los recortes sociales aquí conocido como el pacto social de los grandes sindicatos con la patronal y el gobierno pero sobre todo es una enorme concentración de poder en la Comisión Europea enormemente influenciado por los grupos de lobby influencia de las grandes empresas y del gran capital transnacional confirmándose además la tesis de Ramón en su libro sobre la Unión Europea del 2005 cuando nos hablaba de una Unión Europea a diferentes velocidades hoy ya con Alemania al mando y Portugal para poner otro ejemplo sin soberanía alguna sin el derecho a decidir sobre si quieren o no ser rescatados sin soberanía alguna sobre decidir sobre sus presupuestos públicos y dejando totalmente en papel mojado aquella decisión soberana del Parlamento de decir no al plan de austeridad que presentó el presidente de Portugal tras unas movilizaciones muy importantes el pasado 12 de marzo Ramón para muchas y muchos no solo de ecologistas sino para muchos diferentes movimientos sociales es una luz entre tantas tinieblas y tanta inseguridad y tanta oscuridad que hoy suponen los tiempos que nos vienen encima él nunca se autocensuró con las autocríticas o críticas a la propia izquierda en su último libro apunta que una de las causas de la confusión generalizada en los movimientos a pesar de lo que está cayendo y la falta de estrategia clara para enfrentar la quiebra del capitalismo global es porque perviven en muchos casos los conflictos ideológicos entre múltiples corrientes que luchan por la emancipación sociopolítica estando algunas de ellas ancladas todavía en la vieja izquierda justamente esta vieja izquierda que en el caso francés para poner un ejemplo apoya junto con la derecha la energía nuclear o en otros casos y otros países apoya los organismos modificados genéticamente o rechaza frontalmente querer abordar el decrecimiento económico o el ecologismo de las y los pobres con aspectos tan urgentes como disminuir la deuda ecológica y con ella los flujos biofísicos y cambiar el metabolismo de nuestra economía occidental también Ramón nos alerta del ambientalismo de mercado que en el caso de la lucha contra el cambio climático utilizado también por parte del poder político y económico global como forma de transición a un nuevo capitalismo verde nos alerta Ramón que gran parte de los movimientos ecologistas pero sobre todo de las grandes ONGs han quedado presos de una actitud posibilista llegando a aceptar las falsas soluciones de mercado provenientes de este nuevo capitalismo verde aunque dice que esta vía está tocando fondo rescata eso sí el movimiento global por la justicia climática y ambiental con aquel lema que surgió con las movilizaciones de más de 100 mil personas en Copenhagen en el 2009 System Change Not Climate Change un logo un lema que ha ido influyendo la creación de una nueva transición de un movimiento fuertemente influenciado por estos mundos campesinos indígenas de la que Dani antes hablaba y de la que tendrán mucho más fácil la adaptación al declive de la sociedad industrial frente a esa enorme crisis ambiental me pregunto ¿cuándo veremos una huelga general por un conflicto ambiental o la crisis ecológica? seguramente si tuviésemos sindicalistas como Paloma con la que acaba de pronunciar podemos ser optimistas que esto suceda un día este año 2011 tenemos por delante diferentes hitos del movimiento global contra las injusticias como por ejemplo articular los movimientos sociales de los famosos países PICS los famosos países cerdos los que tienen ese endeudamiento enorme y los que están siendo los niños buenos del aprendizaje de Bruselas desde Portugal nos proponen organizar una conferencia y una articulación con giras de los activistas para hacer frente a la deuda soberana frente a estos diferentes planes de ajuste que nos están imponiendo desde la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional otro poder global el G20 se reúne en Francia el 3 y 4 de noviembre será otro momento para volver a las andanzas del movimiento antiglobalización y organizar diferentes movilizaciones descentralizadas o igual como desde el laboratorio lo organizamos en 1900 perdón en el año 2000 cuando organizamos entusiasmadamente autobuses para ir a Praga contra el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y finalmente a finales de noviembre a principios de diciembre se reúne Indurban y Suráfrica otra vez las Naciones Unidas para abordar posiblemente sin ninguna voluntad política desde los gobiernos la cuestión del cambio climático los libros y la militancia de Ramón nos enseñan que hay una necesidad siempre redefinir nuestro análisis discursos y prácticas políticas para responder a las necesidades de hoy pero sobre todo sembrar convicciones ante la magnitud de problemas que enfrentamos convicciones como base para la esperanza lo que nos une hoy aquí es seguir construyendo espacios de encuentro de resistencia y de emancipación y me recuerda mucho a la presentación del libro del capitalismo financiero en el laboratorio en el año 2003 cuando estábamos en medio de las movilizaciones contra la guerra y cuando nos quitaban los carteles de la mano cuando pegábamos por la calle y la gente quería carteles de las manifestaciones contra la guerra hoy que estamos en una coyuntura bien distinta y casi un desierto de movilización deberíamos insistir de no dejar de indignarnos y rebelarnos ante las más evidentes injusticias no dejarnos de soñar utopías de transformación radicales del poder que han mencionado todos los que han intervenido hoy aquí pero sobre todo no dejarnos de sembrar esperanza porque es el abono sobre el que nacen las flores que como en el caso de los claveles de Portugal simbolizaran el final del fascismo y otros sistemas de tiranos y porque es la fuerza que han vestido también las mujeres del mundo árabe estar en primera línea de las rebeliones en medio de un mundo dominado por hombres y sus violencias por lo tanto no dejarnos maravillarnos ante las cosas bellas en la vida como esta reunión tan humana hoy aquí muchas gracias ¿qué hay? no sé si sí buenas buenas noches y comentaros que una que le toca a la última tiene mucho tiempo para ver las caras y entonces un poco flipe ¿no? cuando ve a un sejo por el lado derecho por allá hola cuando ni más ni menos ve pues a la Carmen y al Jesús que vienen desde Gasteiz a compartir este día por la esquina y atrás a la Águeda a la Erika yo qué sé y dice ¿qué pinto yo acá? ¿qué pinto yo acá? además después de lo que ya me imaginaba que iba a suceder porque con Tonja alguna ya he compartido que todas las ideas de los libritos iban a estar dichas que además venía Dani que domina también el tema que Paloma escribe y se expresa estupendamente pues lo único que se me ocurre compartir al margen de las cuatro ideas fuerza que soy pelín obsesiva neurótica pues es contaros una pequeñita historia de un paseo curioso que tuve el 20 de noviembre desde la calle Barquillo 33 desde el tercer piso hasta aquí justamente aquí fue la primera vez que conocí este centro social de la tabacalera reconozco que me cuesta entrar en ellos me gusta más ocuparlos pero mis problemas de relación soy demasiado tímida pues me cuesta luego venir por aquí que me saluden y no sepa quién es quién aquel día entraba con una persona que amo profundamente que durante un montón de años hemos compartido cantidad de situaciones lindas bonitas y ese paseo era un paseo que preguntaba como muchas otras veces de allá para acá daba bastante qué pasaba en Euskal Herria si realmente esta era la verdadera si ya venía otra manera ya por fin de abordar el tema del modelo social no sólo el hecho nacional y así entrábamos y justamente era para recordar a una persona con la que a menudo comíamos o nos veíamos se llamaba Eladio Villanueva y era una persona también pelín especial fue en otra sala de aquí allá atrás y fue muy conmovedor claro ir banando los dos acontecimientos lo primero ya que digo es que voy a venir más veces porque no vaya a ser que me toque venir en situaciones de este tipo siempre aquí otra de las cosas que deseo compartir con vosotras esta noche es que para las gentes de Baladre estar en esta mesa si tiene algún sentido es para mostrar un camino de alrededor de 22 años que casualmente gracias a Jesús y otras compas de Castéis en una huelga de hambre pues nos vino a visitar el amigo Ramón y una que había leído alguna cosa se asombraba de la capacidad que tenía aquella persona de tocarte de mirarte y como generaba eso que ahora se dice mucho lo de la empatía y fue ya un amor de estos a primera vista de entonces para acá la cosa no bueno pues ahí seguimos y claro es un poco una sugerencia como histórica pensar en Antonio Esteban cuando los 50 años bastan como por las noches lo cubraban y le daban vueltas a aquel documento como aunar y tirar tabiques para posibilitar una declaración que tuviera sentido que fuera una herramienta de movilización y lucha y como de alguna manera en sus cabezas lo habían compartido también estaba lo que se hizo en el 95 a finales cuando se inició todo lo que se fue bueno una etapa muy linda el movimiento antimastri ahí no me gusta colgarle a Ramón la responsabilidad única de todo ese proceso porque seríamos injustas no fue así lo que sucede es que Ramón tiene una característica personal y es que nos enamora y al enamorarte quitas todo tipo de barreras y entonces te penetra el discurso las orejas realmente escucha entiendes comprendes y te desarma un montón de barreras que tenemos cotidianamente para con las muchas que hemos generado conflictos eso es lo más interesante e importante que por lo menos de esta persona que yo amo profundamente nos ha aportado y nos ha posibilitado cuando en asalto de mata se finiquitó el movimiento antimastri después de muchas comidas en este caso no tan placenteras con otra tercera persona que bueno que había excesivos desencuentros y buenos también reconocerlo nunca vi pasarlo tan mal a una persona nunca Ramón sufrió muchísimo y creo intuitivamente que parte que parte que no todo ni mucho menos de lo que luego sucedió en su cuerpo desde su cabeza vino generada por esos niveles de sufrimiento y lo quiero compartir públicamente de alguna manera este tipo de vivencias a las gentes de baladre el uso la disposición el sentirse como una persona más de baladre que somos como decíamos conjuntamente con Endica en un concierto de nuestras amigas de la Polla Records absolutamente nada era curioso ver que una persona que aportaba tanto aquel libro de la explosión del desorden el otro la Europa del Capital que nos hizo escribir sin saber escribir El viaje al corazón de la bestia compleja construcción fue más tarde pero antes luchas y resistencias era tozudo además era cabezón en este tipo de dinámicas pero sobre todo porque era muy intuitiva y nos animaba mucho entonces las gentes de baladre le pusimos un apodo que quiero compartir con vosotras para nosotras Ramón Fernández Durán ha sido el del libro de Petete el hombre paciente que nos ha abierto cantidad de puertas y nos ha animado a la lectura porque nosotras venimos de las cloacas hoy he estado tentada a compartir una canción que con él compartí en el 97 en el encuentro que compartíamos aquel momento en Córdoba con la gente de las Reas y el movimiento antimastre que es una canción muy linda que dice que ellos dicen mierda y nosotras amén porque la verdad siempre que estoy así en este tipo de sitios es la canción que más me viene a la cabeza es una retaída de dolor de sufrimiento de malestar de angustia que siempre intentaba compartir con Ramón que tenemos las gentes que estamos desde siempre ubicadas en la exclusión nosotras somos las gentes de las no medallas las gentes en las que se nos pide y exige que luchemos porque no tenemos nada que perder pero se olvida casi todo el mundo que nosotras como vosotras y otras comemos todos los días más o menos intentamos tres veces al día y además procuramos dormir en calentito este tipo de relación y de intercambio lo traigo aquí a colación para terminar porque si hay algo bonito en esta historia de amor es que nos ha posibilitado sin estructurar sin definir el cómo desde la complicidad y el respeto y el amor una relación entre organizaciones y grupos CGT hoy se llama Ecologistas en Acción antes AEDENAT y las gentes de Baladre que considero humildemente hemos aportado un pelín de ilusión a que es posible las relaciones desde la diferencia desde los matices y con una visión de complementariedad que ha hecho posible desde los tintos a cantidad de publicaciones hoy estamos en otra y el futuro es muy incierto pero hay un elemento común entre las tres organizaciones lo nuestro no es eso espacios en nuestro caso los lunes al sol y la cabezonería de que dentro del capitalismo no hay salida y para salir desde aquí ahora tenemos que generar desde el respeto apoyo mutuo cariño y afectos revalorizando lo cotidiano lo pequeño pero en la calle con otras sin cerrarnos y rompiendo dinámicas sectarias os puedo asegurar que me ha costado mucho hacer esta declaración pública de amor os agradezco un montón compartir esta noche con vosotras gracias 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 vale bueno como he abierto yo pues me toca cerrar también al final el tiempo ha sido un poco más largo de lo que esperábamos era normal porque éramos muchas en la mesa y había cierta carga emotiva en las exposiciones así que a ver quién modera esto vuelvo a la propuesta inicial aunque esta nave es muy grande y es muy difícil de caldear lo que os proponíamos hoy era juntarnos con un poco más de cercanía y crear un espacio de calidez en el que poder hablar de cerquita así lo que llamamos espacio informal habíamos preparado unas tapillas y unos vinos para eso así que como llevamos mucho rato hablando con distancia algunas nos apetece levantarnos de la mesa y compartir algunas ideas y discutir otras como lo de si hay que quedarse en la ciudad o irse al campo por ejemplo desde otro lugar así que si os parece abrimos una rondita muy pequeña de intervenciones con micrófono si hay alguien que quiera decir algo al resto en su conjunto y tomo cuatro o cinco palabras y después nos levantamos e intercambiamos ideas y ideas sí podemos intercambiar en grupos más grandes o más pequeños podemos también contarle cosas a Ramón si queremos porque hay una cámara que va a seguir grabando y que él está viendo así que es un canal de comunicación abierto os invito también a que lo uséis hay otro canal de comunicación que es un libro en el que estamos recogiendo también recuerdos para él el que podéis escribir está por aquella zona de allí así que si alguien quiere hablar que levante la mano que se ponga en pie por favor porque así se le puede grabar también y pasamos a ese espacio un poquito más cálido que aquí empieza a hacer un poco de frío ¿vale? eso si hay palabras claro no hay ninguna obligación de hacerlo ¿vale? una por ahí una un poco para romper todo lo que habéis hablado conocí a Ramón en 1979 en San Blas en el piso que tenía compartido desde entonces hemos compartido muchas luchas en muchos congresos viajes movilizaciones treinta y tantos años en la calle luchando contra el capitalismo teoría y práctica unidas es decir no solamente elaborar sino practicar que importante no sé todos estos carteles creo que los hemos compartido luchas mucha 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 energía para tener más cerca la utopía que que perseguíamos y para ser para dejar a más personas participar dos recuerdos importantes es uno político que todos habéis hecho hincapié pero en mi recuerdo me dejó huella 50 años bastan como la capacidad de Ramón y de otra gente para que la izquierda no institucional esto es historia y yo creo que es importante recordarlo la izquierda institucional pudiera compartir luchas como fue la lucha contra el Fondo Monetario Internacional que en el Estado español para nada se conocía es decir fue un descubrimiento de que existía eso que era el FMI y como la capacidad para que diferentes movimientos sociales del de cristianos a izquierda unida es izquierda institucional no institucional pudiera pudiéramos trabajar para primero mediante las coordinadoras estatales dar a conocer lo que era el FMI y luego pues bueno hacer movilizaciones para intentar bueno para para estar en la calle que era una de las cosas importantes eso en cuanto al aspecto político su capacidad para aunar gentes variopintas desde los cristianos a libertarios a poder trabajar juntos eso fue una capacidad importante que desarrolló y luego en el aspecto humano una cuestión que también para mí es importante y por la cual he empatizado mucho el lado humano de 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 siendo él un intelectual y un dirigente político encontrártelo barriendo pegando carteles haciendo las cosas más variopintas preparando la comida etcétera etcétera esos son dos aspectos que me recuerdo y luego para finalizar que no lo habéis comentado su ironía su humor fino su a mí me descuadraba porque me contaba unos chascarrillos que me contaba y luego era mentira entonces siempre me decía sabes tal cosa y yo decía si me lo cuentas tú pues era verdad pero luego era mentira y me dejaba totalmente tirado roto y ya para finalizar decirle que vamos a seguir ahí luchando que vamos a seguir en las calles que vamos a seguir a pesar de las hostias que el capital y el Estado intenta silenciarnos hoy es una prueba de que es mentira de que necesitamos estar juntos que vamos a estar ahí a conseguir esa utopía y a intentar que el capitalismo que intenta desunirnos individualizarnos no va a ser así sino que vamos a estar unidos para seguir caminando para destruir el capitalismo que nos invade y para intentar y yo creo que lo conseguimos en pequeños espacios poner en práctica esa utopía que todos tenemos en la cabeza nada más no hay más palabras así que vamos a pasar al vino ecológico cortito hola buenas noches soy Santi Ochoa de Ateos en Lucha y quiero comentaros bueno estaba esperando a que dejara haber intervenciones sobre lo de Ramón para comentarlo el trasfondo de los libros de Ramón de todo su ideario son los combustibles fósiles bueno pues hay otro nuevo contaminante hay otra cosa que nos contamina ahora en el barrio mucho más que el petróleo y es la iglesia católica quiere hacer o sea está procesando querellándose contra unos pobres infelices en los que me encuentro que hemos intentado organizar la procesión atea aquí en Lavapiés coincidiendo con el jueves santo y nos han acusado de asociación ilícita incitación al odio enaltecimiento del terrorismo incluso de genocidio y todo por dos chorradas que hemos dicho por ahí por el barrio bueno que sepáis que esta es una amenaza que es tan pringosa y tan contaminante como la del petróleo y que hay que estar pendiente de dar una respuesta cuando llegue el momento gracias a todos gracias 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 gracias